¿Qué? ¿Patróclus? ¡No! 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 Ya no estás sola, pirra. Somos una familia. Así que regresemos juntos a casa. Esto es mi culpa. Es porque no hice nada. Solo acepté todo como si fuera mi destino. Y jamás traté de luchar contra Tira o Souletch. Todo este tiempo fui una gran tonta. No me importa que pase conmigo. Cumple con todo lo que se te antoje. Pero antes, haz que Patróclus regrese. Desearía haberte escuchado decir mi nombre solo una vez más. Lo lograré. ¡No! 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 Patróclus, lamento ser tan débil. Lamento no haber podido perdonarte. Pero al fin sé que ambos fuimos débiles y torpes. Y ahora que lo entiendo, yo puedo perdonarte. Así que por favor, vuelve. Vuelve a mí. ¡Patróclus! ¡Patróclus! ¿Qué pasa? ¡Patróclus! ¿Qué pasa? ¿Madre? ¿Madre? Sí que me decepcionas. Tendré que hacerlo por mi cuenta. Voy a destruir a Soul Edge y a su portadora. Tan solo debo usar tu cuerpo ahora. ¡Tú no eres nuestra madre! ¡Ella jamás dividiría a sus hijos para que se enfrentaran entre sí! ¡Parece! 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 ¿Quién demonios eres tú? ¡Contéstame! No soy nadie. Los humanos me llaman la espada espiritual. Soul Calibur. Y el que creó esta apariencia... Fuiste tú, Patróclus. Yo siempre dependí de la guía de mi madre. Pero no puedo seguir ciegamente a nadie. ¿Qué sentido tendría la vida así? Iré por la senda que solo yo considere como la correcta. Tu voluntad no supone riesgos aquí. Tu mente y tu materia estarán bajo mi control. No logro entender. ¡Vuelve a mí! ¡Patróclus! Adiós, madre. ¡Parece! 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 Esto fue mi culpa. Todo lo causó mi debilidad. No. Yo también me equivoqué. Es innecesario algo así para ser felices. Terminemos con esto de una vez por todas. ¡Los dos lo podemos hacer! Nosotros. some some ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos cometido muchos errores, y habrá que redimirnos por el resto de nuestras vidas. Pero por ahora, regresemos a casa. ¡Gracias! Sí. Nuestras vidas comienzan al fin. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina